Este es mi tanque, se llama José Luis. No sé de quién es y no me interesa. No me importa, me gusta porque hace piu. Si aprietas, si aprietas, admiración, UoTanks. UoTanks. World of Tanks. Te saldrá un link, si entras por ahí y no tienes cuenta, te lo haces con ese link. Te regalan cosísimas. Tanges, dineros, historias. Tienes seis días de Premium, siete días Premium. Y puedes acceder al juego al arrodonado de acción multijugador online dedicado a la guerra de blindados. Experimenta intensos combates de tanque contra tanque en un campo de batalla único que es una mezcla de múltiples géneros. Es una locura y además tienes de tu cerebro tu arma más poderosa. En este caso yo aquí tengo un problema. Problema serio. Pero hay más de 800 máquinas blindadas de 11 naciones y 5 clases de vehículos únicas. Ya tanques, destructores, artillería, ligeros, que son los que pesan menos. Medios, pesados, que son los que pesan más. Y ahí a cada uno. Sí, hay que venir con cerebro. Yo también me he llevado un chasco, ¿eh? Let's go. Mira, 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 mira. Esto lo he aprendido a hacer antes. Haces así y entonces ves las vallas. ¡Oye, oye, oye, oye! A ver, a ver. ¡Oh! Mira cómo se ha ocurrido. Claro, tenemos que dar parte al seguro, es verdad. Esto nos lo quedamos. Esto es mío. A ver. Mira, mira, mira. Somos los mejores. Los mejores y las mejores. Arbusto. El arbusto es el mayor enemigo del tanque moderno. Venga, va. A ver esa textura. Que me la pongan, que me voy a la batalla. Ponerme la textura, que me voy a la batalla. Ponme la textura. Ah, ya la tengo, vale. ¿Ves? Ahora tengo cañón. Muy bien, muy bien ese derrape. Muy bien, muy bien. ¡Sal de aquí, animal! Me voy. A dormir. ¡Ah! Ven tú. ¿Vienes tú o vienes yo? Hola. ¿Y mi bala? ¡Ay! Ven aquí. O sea, esto que venga de acá y me da la risa. Tengo el tanque un poco, un poco tocado ya, eh. ¡Joder, cómo le cuesta! ¡No ha sido buena idea! Ven aquí. ¡Qué tensión, eh! ¡Uh! A dormirla. Muy bien, muy bien equipo, muy bien equipo. ¡Hola, loco! ¡A dormir! Estoy un poco en la shit. ¡Ah! ¡Oh, qué mala leche! Hay que darle al punto no blindado. Claro, porque si le blindas, hay que desblindarlo. Hay que buscarle la colita. Ahora, a dormir. ¡Ostras, qué buenos somos, ¿no? Vale, ¿este es mejor? En realidad, no. Bueno, supongo que al mejorarlo, pero no tengo... Vale, a ver. Esto es cañón. ¡Ah! ¡Coño, coño! ¡Mambach, mambach! ¡Uy, le me da el... ¿Quién me está dando? ¡Ah! ¡Coña! Sí que estoy apuntando mal. Qué mal estoy apuntando, ¿no? Mi... Mi tanque no va. Mi tanque no va. Mi tanque no... Me ha tocado el roto. ¿Por qué me han dado el roto? ¿Me han dado el roto? Mátalos, eluseregios. Me han roto la cadena. Joder, pues, para ser un tanque, ¡qué rápido se rompe! Si fuera un... Un mini... Tanque... Me han... Me han dado traición. A la rueda no se va. A la rueda no se va. Esto no es... No es correcto. Policía... Ferroviaria. Por favor. Hagan su trabajo. Métele, métele. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? No hacen ir a aguño con el cañoncito. Me quedo con mi... Yo me quedo con mi tanque. Mi tanque me gusta. Dejadme a mí mi tanque. Yo quiero mi tanque. Eh... Mi tanque que le he cogido cariño. Que era pelotón. Nuevo pelotón. ¡Ostres! ¡Qué rápido es tú! ¿Me han marcado? Podría pasar. Podría pasar. ¡A dormir! ¡Repárate, por Dios! ¡Por Dios! Claramente son jugadores vivos. ¿Cuántos pasos? Es que yo en los ships tenía un botón para reparar a mí el barco acuático. Pero ahora no tengo botón para reparar el barco terrestre. ¡Hala! Claro. Quieras que no. El agua salada no va bien para el rotor de la bujía. Esto es así. Si entráis, si os queréis cuenta con el link ese que aparecerá en el chat seguro de forma mágica, eh... Tenéis cosas de regalo. 150k de crédito. Siete días de premium. Tanges. A ver, tienes que... Déjame, ya lo soy yo. ¿Dónde está mi pelotón? Lo voy con este que sabe dónde va. ¡Dios mío! Mis córneas. Hemos perforado su armadura. Ni siquiera les hemos arrañado el aire. Les hemos dado duro. ¡Hemos perdido! Les hemos dado. El blindaje la ha apalado. Me voy. ¡Uy, bo! Me la he comido. ¿Por qué? ¡Hostia! Esto no lo he visto, tío. ¡Dios mío! Las esquinas. Aguanto, aguanto. Yo creo que al... Con una ligera brisa, ¿no? Me pueden mandar al carajo. ¿Quién me ve? A ver, tenemos que empezar a ganar, ¿eh? Qué bien, he apuntado. ¡Oh, y bo! ¡Socorro! ¿Por qué estoy solísimo aquí? ¡Ay, Dios! ¡Déjeme! ¡Suélteme del brazo! No llegan, ¿eh? ¡Has desaparecido! ¿Cómo? Y vamos a escurrir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa, eh! ¡Ah! ¡Qué así se me ha escapado! ¡Sí, sí! ¡Nos vieron, pero... ¡Pa' casa! Oye, muy buena esta, ¿eh? ¡Que tenemos otro recluta! Ya está. ¡Ea! ¡Joder! ¡Qué mago soy! ¡Qué mago soy! ¡Me cago en la leche! Es que, ¿cómo lo hago? No sé cómo lo hago. Es una... Es que es espectacular. ¡A dormir! ¿No le he dado? ¿Tú crees? Estamos bien. Estamos on point. Me reventó. Vea, ni gracia ninguna te ha hecho, ¿eh? No hay risa. ¡A dormir! ¡A dormir, Leslie! ¡Ay, Dios! Que está mirando el chat. Tarda mucho en apuntar esto, tío. ¡Uh! ¡Pica, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, que antes podíamos! ¡Buah! Es que se va al carajo, tío. Voy a jugar yo con él y a Stuart que le meta. ¿Por dónde mierda va? ¡Bien duro! ¡Muérete, tío! ¡Que me muero yo! ¡Buah! Es que lo del cañón se nota, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Venga! ¡Vente para aquí, Stuart! ¡Little! ¡Venga! Otra ganada, tú. Ganadísima. Estamos todos vivos. ¡Ay, cómo estoy dejando el césped! ¡Buah! ¡Qué derrape! Si es que todo bien. Es que igual tu tanque es más lento. Yo es que me lo he potenciado. Le he puesto... Le he puesto pilas de las buenas. De petaja, ¿eh? ¡Eh! ¡Que somos una más! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! Os juro que me miré de comprar una corneta, pero son caras como el fuego. O sea, señor 10, creo que lo mejor de las mejores cosas que he hecho yo desde que me dedico a esto, o sea, lo que más he disfrutado, con diferencia, ha sido la reacción de lo de la broma de Simpsons. O sea, fue espectacular, te lo juro. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Se perdió en su propia librería. A ver, si hacemos más ruido, yo creo que se dan cuenta antes de que estamos yendo, ¿eh? Gracias a Desblast. ¡A ver, por favor! ¡Tingame una mica de cura, que eso no es barato, ¿eh? Ya está, pues ya has contado para el... Tiene que ser cuenta nueva, ¿eh? Cuenta nueva y hacer la primera batalla, ya está. Entonces te vienes para aquí. Batalla estándar. Esto no va a tener. Nada de estándar. No lo voy a poner otra vez, porque si no me demonetizo, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Estaba haciendo cosa importante. Me he liado, me he liado, me he perdido, me he perdido. Estoy muy nervioso porque tarda tanto en enfocar esto. ¡Vaya, por Dios! Voy a morir. Hijo, sí, pero es que estoy teniendo un problema aquí, ¿eh? Qué tenso me he puesto en un momento. Let's go. Se acabó. Solo quedan dos. Este está muerto y otro está en fondo. ¡Al alpino! Espectacular. We are the best. Around. Pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa. We are the best. Around. Los subgrades tienes que ir aquí. Tienes que ir a Árbol Tecnológico. Árbol Tecnológico te saldrá el taque que tienes. Entras. Y tienes que ir comprándolas poco a poco. Te vale dinero. Te vale estrellas desbloquearlo y luego dinero plateado comprarla. ¿Me estás diciendo que Sanderson ha dicho alguna vez públicamente que su autor favorito es Pratchett? Y en vez de estar todos leyendo Pratchett, ¿estáis todos leyendo Sanderson? ¿Tiene eso algún sentido en la cabeza de alguien? ¡No, padre! ¡No, padre! Tío, estoy dando marcha atrás solo, ¿eh? ¡Holi! ¡Vaya, por Dios! No tengo tracción a las cuatro orugas. ¿Este qué hace? Dispara, dispara. ¡Rangepeto! ¡Holi! ¡Mierda! El otro no me lo esperaba. ¡Les hemos dado duro! ¡Adiós! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hostia, cómo ha fallado ahí, Johnny! ¡A volar! ¿Alguna idea de los libros de Sanderson están sacados de mundodisco tal cual? No entraré en spoilers, pero eso es así. Pratchett lo tomaría como un halago. Yo le metería una denuncia que lo hundía en la miseria. Te han entendido que sí me ha hecho mucha gracia... Sin leerlo, ¿eh? Porque no lo conozco, de nuevo. No he leído. Llega mucho gracia lo de... Es que Sanderson se ha inventado unas reglas para la magia, que no sé qué, no sé cuántos. Y unas bases espectaculares, ¿sabes? ¿Cómo funciona la magia en mundodisco? Pues este... Está ahí. Pero... ¿Qué leyes tiene? Habla con los magos, pero buena suerte, ¿sabes? ¿Para qué te voy a dar leyes en algo que es prácticamente salvaje, ¿sabes? No hay. ¡Hola, Dramaniac! Hay unas normas mágicas en el mundodisco, por supuesto. Pero como los magos se las pasan por el arco del triunfo cada vez que les apetece, pues... ¿Qué haces disparando a mis colegi, Stuart? ¿Qué haces, loco? Vaya, no esperaba frenar ahí. ¿Qué haces, loco? Y ahora me voy. Y me voy a ir. Hombre, si no responde el motor no me puedo ir. Vaya, no me he podido ir. Quería hacer una jugada táctica. Salvaje e inesperada. Y es verdad que no me esperaba yo que me saliera tan mal. O sea... En Gran Bellida me ha salido bien. ¿Lo que está cariñado desde esta era? Pues a mí me gustó el capítulo 5 y cositas del último. Pero tampoco te creas que a mí lo que me vuelve la cabeza loca, ¿eh? En absoluto. No paro de escuchar que es espectacular, que es maravillosa, que no es que... Yo creo que está bastante mal gestionada, muy en general. Tom Hiddleston, espectacular siempre. Bueno, todos los que salen y todas. A nivel interpretativo es un lujazo esa serie. Pero la serie en sí misma a mí me parece bastante floja y bastante vaga a nivel de guión. Bueno, a ver ahora que se han dado cuenta que se están yendo al carajo por hacerlo todo mal. Y que lo único que se les ha ocurrido es llamar al Downey Jr., que ya me jodería. Severance es maravillosa. Estoy esperando la temporada. Es una de las mejores series de ciencia ficción que he visto in my life. Con diferencia. Yo voy a lo loco, ¿eh? A mí me da todo igual. Oye, ¿pero aquí no hay coberturas? Cabe la fase de antes. No, no, no. Que no quiero tener ideas yo. Se lió la tanganota. Es que la desviación del terreno me está reventando. Le he dado. Vaya por Dios. Sí, The Pull Thread, claro. Pero es como la mayoría de películas que nos interesan a ver superhéroes. Son las de gente que ya conocíamos. Porque están llevando mal el nuevo casting. No por... Repito. No por los actores y actrices que han escogido. En absoluto. Sino por los guiones. El caballero de las arenas. Sand Knight. Yo no sé si tendría que estar viniendo por aquí. Igual esto es un error bastante mortal. ¡Ay, Dios! No, si no me van a hacer falta ni que me disparen. A ver, animal. Esto se acaba, ¿eh? Ataque el apego de pazo. Sí, sí. Claro, porque se han ido todos por el otro lado. Ha sido una cagadita importante. Entonces, claro. Yo he aprovechado la táctica. Mi táctica. Ha sido raro de narices, sí. Pero hemos ganado. Dinerito. Venga, next. ¿Cómo va a haber 500 jugadores en espera si no cabemos tantos? No va a haber suelo. A ver, vamos a jugárnosla. Venga, va. Venga, va. Está la buena. Está todos aquí, ¿eh? Es que ahora me apetecía sangre. ¡Oh, ahí va! Es que desde aquí no... Nada, desde aquí la he cagado. Desde aquí la he cagado. Sí, sí. Estaba pensando, digo, si por lo menos le puedo pegar en la base que lo reviento, ¿sabes? Pero qué va, qué va. He fenecido. Bueno, ha fenecido el tanque. Yo estoy bien. Me han venido a buscar los del SAMUR. Me ocurre. Sé que son los del SAMUR porque las series de televisión que son de hospitales, que están en Madrid... Claro, los de la ambulancia son los del SAMUR. ¿Cómo se llaman en Cataluña? Son los de la ambulancia, ¿no? Ambulancia domingo. ¿Y si tienen que ir a buscar a alguien en sábado? ¡Eh, eh, 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 eh! El número 10. Número 11. Muy bien gestionado. Somos 11 reclutas. 11 más que uno. Quiera que no. Nos vieron. Y pararon. ¡Ahí va! ¿En serio? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo hemos caído a esta velocidad, a este nivel? ¿Qué es lo más posible? No, no, no le gusta el tío de patata. Mira, a ver si vueljas. A ver si vueljas en la curva. ¡Oy! ¡Claro! Tien poderes. Ahora todo se entiende. ¿Qué les pasa? Están como muy nerviosos, ¿no? En mi equipo. Mira, mira cómo recula. Pero mira cómo este la está liando, ¿eh? Pero también al final la artillería... Coño, si das, fantástico. Pero si no le das, por lo menos si caes cerca ya hacen un... ¡Cuidado! Míralo, míralo, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Mira, 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 mira. ¡Hasta luego! Pues no. Podía pasar. Ese es un crack absoluto. ¡Uy, va! ¡Qué tíos también tienen! Yo me saldría de ahí. ¡Sí! ¡Sí! Estarlar solo. ¡Qué bonito! Me saldría mucho. ¡Sí! Con el link aparecerá ahora mágicamente en el chat. No habéis jugado nunca a World of Tanks. Si os lo descargáis y os pasáis la primera batalla, yo llegaré a comprarme un fuerte de queso para proteger la piscina de queso. Ese link. Y os lo agradezco infinito. A ver, por favor, ¿se puede ir...? ¿Puede alguien ir a buscar mi tanque? A la... A la batalla. Es el que está así como más oscuro ya... Ceniza. Bajo por aquí. Está todo controlado. Arreglado. Era eso, la muerte. Vaya, por Dios. A ver, pero no puedes venir con un coche de carreras a la batalla. No, no, no. ¿Cuántas veces os he dicho que la comunidad que es de aquí no os vayáis a ver directos mejores? ¡Hostia! No. Esto no funciona así. Es que lo hace mejor, Eric. ¡Ya lo sé! ¿Qué tendrá que ver? ¿Eso qué tiene que ver con nada? Claro, este... ¿Saldrías tú? ¡Claro! Este se ha quedado en el campo. ¿Saldrías? Mira, mira, mira. Hostia, joder. No hace falta que salga. Ay, Dios. Pero estos tanques... ¿Qué son, tío? ¿Qué son estos tanques? Sí, dice el buen Discord Team, pero es que las cosas son de tres. Nos hicieron pastrami en Farirato. Yo acabo de flipar. Bueno, pero todo esto ha ocurrido porque no íbamos con José Olís. Es tan fácil como eso. No hay que darle muchas más vueltas. ¡Que tenemos otro recluta! ¡Ay! ¡Me he venido recluta! Atendid a esta partida. Porque no la voy a venir. It is time. 14 balas. 14 bajas. Vamos, José Luis. Vamos a hacer. ¿Dónde están? Asoma la patita. ¡No, hombre! ¡No! ¡No! No ve ninguno. ¡Uy! ¡Lo ha reventado! 99 le ha hecho. Yo creo que le he dado. ¡Ay, Dios bendito, sagrado, pero bueno! ¡Uf! ¡Qué mal suena! ¿Por qué? ¡Dale al otro! ¡Ay, buah! ¿Es eso sí o yo? ¡Ay, Dios bendito! 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 Vaya Es el terreno, tío Que no me deja Bueno De nuevo Os lo he dicho José Luis ¡Ahí va! Acabo agotado Ha sonado un poco al final Porque le quedaba aire a esto todavía Y aquí al final me decían No me queda más rojo Digo, bueno, pues si no me queda más rojo para el mapa Voy a hacer una cosa El poquito que me queda lo voy a hacer para hacer unas líneas aquí ¿Qué significan las líneas estas del mapa? Pues es para darle color, es para darle un tono ¿Sabes? Porque como la habitación también está Pdx Bueno Eso es el DLC que he comprado Son las conversaciones que hay en las pantallas de carga Esa en concreto Ya es más que Gollum El árbol te delató Esa piedra no me la esperaba Shit, estoy en la mierda ¡Ah! Mi archienemigo El terreno es ligeramente elevado Si es que Es como la vida misma este juego Es como la vida misma Este genio Soy granel Soy granel también se está peleando Tiene sus propios problemas Soy granel también tiene Sus propias complicaciones Míralo Chicos Hola Chicos Vamos a volver a tiempo para la cena Los mapas que son Yo creo que más entretenidos O me están sentados más divertidos Son los de ciudades Bueno, pueblos Estos son muchas zonas abiertas Claro, también está bien Porque te tienes que buscar la cobertura Te tienes que currar, ¿sabes? Pero también eres un lago más fácil Eh... Shock granel está teniendo ciertos problemas Lo que viene siendo de De detectar objetos inamovibles En ángulos raros Por ejemplo, delante Está teniendo... Y a mí me pasa, ¿eh? Hostia, sale ahí Ahora quédate ahí Joder ¿Ha quedado algo? Vaya timing Vaya timing Para arreglar la suspensión Vaya timing Ah, la gente cosita ya no lo podemos ver Me encanta Suspensión arreglada ¿En serio? José Antonio Bueno, mi trabajo es anunciarte las cosas Si encima no voy a poder hacer Para lo que me pagan No, no, si lo has hecho bien Que esté el tanque roto No es cosa mía Ya, pero es que lo has avisado Al explotar Bueno Pues cuando he terminado Gente Nos vamos Gracias por estar por aquí Gracias por descargaros el juego Y jugar lo que... Bueno, lo que he tenido en cuenta Lo que he podido Todos los demás ya he tenido en cuenta Es normal Yo lo agradezco mucho No sé cuántos días quedan para esto Pero bueno Derrota ahora Llegar al... ¿Cómo puede ser que me devuelva de Valentín Y el otro no esté en batalla? Alucino José Luis está en batalla No lo entiendo Buenas tardes, Roncom Nos vamos a ir Muchas gracias World of Tanks Por este patrocinio maravilloso Os dejo Adiós Os quiero mucho Adiós Le fin Le fin Le fin Le fin Le fin